hola a todos y todas bienvenidos a este curso de introducción a la placa de desarrollo arduino me llamo francisco gómez actualmente me encuentro desarrollando un proyecto de investigación de robótica por lo cual fue invitado por el centro cultural de españa para realizar este pequeño taller introductorio espero que sea de su agrado y así mismo para todos aquellos que no conocen esta grande esa plataforma desperta esa semilla de investigación de curiosidad que jardín o es una plataforma de creación de electrónica de código abierto la cual está basada en hardware y software libre flexible y fácil de utilizar para creadores y desarrollos este proyecto nació en 2003 entre varios estudiantes del instituto de diseño interactivo de brea en italia buscando la facilitación del uso de la electrónica de la programación para todo aquel artista o entusiasta en proyectos como se programa un orden arduino nos proporciona un entorno de programación sencillo y potente que nos permite programar nos da las herramientas necesarias para compilar y grabar el programa en la memoria del controlador de la placa arduino también nos brinda un sistema de gestión de librerías y placas muy práctico y sencillo para el uso de cualquier persona la estructura de un sketch es muy básica consta de dos partes obligatorias que son set up el log set up es la encargada de recoger la configuración de la placa de los programas que se van a cargar en ella el log es la parte que contiene toda la ejecución cíclica de los programas ambas funciones son necesarias para que el programa trabaje en este taller utilizaremos el entorno de desarrollo de arduino para escribir nuestro código y utilizará más el sumorado 1 arduin sim para probar el código que diseñemos sin necesidad de tener una placa en físico como en cualquier lenguaje de programación el primer programa es un hola mundo así que vamos a mostrar el hola mundo de arduino que consta de encender y apagar un led para ello ocuparemos el siguiente sketch que miramos en pantalla primero definimos el pin en que se va a conectar al led en este caso el 8 luego en la función set up que es en la que se conforman los parámetros de nuestro programa se inicializa el pin como una salida luego en la función loop que corre cíclicamente sin fin vamos a poner la instrucción para encender el led y para apagar el led pero previamente entre cada línea hay una espera de un segundo esto lo que hace es para mostrarnos encendido y apagado el led este sketch lo vamos a probar en el simulador aquí ya tenemos copiado el código vamos a ir a configurar dispositivos de entrada y salida acá seleccionamos que queremos tener un led para probar nuestro programa podemos presionar en este icono o apretar f9 al ejecutor nos podemos dar cuenta que el led se enciende y se apaga este es el hola mundo de arduino bueno ahora que hemos visto cómo encender y apagar un led automáticamente procederemos a colocar un pulsador para nosotros controlarlo para ello ocuparemos de instanciar unas nuevas variables que serían el pin donde iría conectado el botón que en este caso sería el número 9 y una variable de estado para saber si el botón de estado o no apretado en la función set up tendremos que configurar el pin del botón como una entrada para el arduino y eso lo haremos con la función pin no colocándole el primer como primer parámetro el pin del botón y el segundo la palabra input ahora en la función lo primero que haríamos será leer el estado del botón y almacenar una variable para ello utilizamos la función digital read que nos lee el estado de un pin de arduino seguidamente procederemos a verificar si el estado es alto lo que valdría que por dicho pin el arduino estaría recibiendo 5 voltios de ser así el caso encenderíamos el led en caso contrario el led se mantendría apagado para ello ocupamos la función digital write que se le da el pin y el estado de si va a ser alto o bajo al decir que una señal en alto o en bajo nos referimos a si el arduino mandara o no voltaje por dicho pin una señal en bajo equivale a 0 voltios o sea led apagado y una señal en alto son 5 voltios o led encendido una vez que tenemos ya nuestro código escrito lo procedemos a copiar y ir a nuestro simulador para comprobar su funcionalidad en el simulador damos doble clic para que nos habilite la pantalla de edición aquí pegamos nuestro código y compramos que compila dando el botón de compilar como vemos el código compila correctamente ahora vamos a agregar un botón al simulador y configurar en el pin número 9 como se ve en el vídeo podemos ver que nos aparecen dos opciones una activación en bajo que es cuando pasa de 5 a 0 voltios y una activación en alto que es cuando pasa de 0 a 5 voltios nosotros en este caso seleccionaremos la opción alta y procedemos a ejecutar el código y comprobar que funcione como podemos ver al pulsar se enciende y apagar el led al soltar el botón ahora probaremos este mismo ejemplo en físico para ello grabaremos el programa en un arduino 1 ocupamos seleccionar la placa en este caso arduino 1 y el puerto al que esté conectado con 3 una vez tengamos seleccionado la placa y el puerto damos clic en el icono de subir y esperamos que termine el proceso de subida una vez que finalice ya tenemos la placa programada y pasaremos a verlo en físico arduino no da la facilidad de poder hacer cosas creativas como por ejemplo ya que estamos en época navideña porque no hacer un pequeño árbol navideño con melodía para decorar el ambiente en nuestro escritorio mesa de noche este ejemplo además de usar lo aprendido para encender los leds se introducirá el apartado musical para este ejemplo del árbol navideño comparemos lo siguiente el buzzer encargado de hacer sonar la melodía es el que se ve en pantalla cuenta de dos patas una más larga que la otra la más larga es el positivo y va conectado al arduino la más pequeña va conectada a tierra mediante una resistencia también ocuparemos leds rgb como el que se ve en la foto estos leds prenden en los tres colores rojo verde azul y mezclándolos genera mayor cantidad de colores una vez identificados los colores se conectará al arduino como se ve en la foto cada cable identifica con color bien y ahora cómo alimentamos al arduino pues arduino uno nos da dos opciones de alimentación una es mediante cable usb que se alimenta desde una computadora por ejemplo y la otra opción que es la que ustedes además en este ejemplo es mediante el conector de 9 a 12 voltios se recomienda utilizar este conector cuando hay mayor cantidad de elementos conectados a la placa arduino ahora enseñaremos un vídeo del funcionamiento del árbol de una vez ya armado comenzaremos a escribir el código de nuestro ejemplo en este ejemplo utilizaremos leds rgb que estos leds nos dan facilidad de poder darnos luz roja verde azul o colores combinando ellos para ello definimos tres variables led rojo en el pin 9 led verde en el pin 10 y led azul en el pin 11 que esto nos ayudará a controlar cada uno de los colores individualmente para la parte de la melodía ocuparemos definir una serie de variables la primera será el pin al que irá conectado a nuestro buzzer que será el encargado de hacer que la melodía se escuche siguientemente se define la longitud de la melodía en este caso ya que es la melodía una melodía navideña su longitud está definida en 26 notas seguidamente definiremos tres variables más una que va a almacenar las notas de la melodía otra que va a almacenar los compases de la melodía y la última que va a ser la velocidad o tempo que va a tener la melodía para las personas que quizás no tocan ningún instrumento musical les puede sonar raro todo esto pero gracias al internet se pueden encontrar ya las notas componen una melodía cuáles son los compases de esa melodía cuál es el tempo o velocidad que debe de tener cada parte de esa melodía que por eso vemos en el vídeo que sólo se copia y se pega porque ya está estructurada la melodía y así como en este caso estamos en una melodía navideña en internet podemos encontrar infinidad de cosas desde canciones famosas hasta melodía de videojuegos que lastimosamente por derecho de autor no podemos mostrar dichas melodías esto para los que no tienen conocimiento musical es de mucha ayuda poderlo encontrar en la red para los que sí lo tienen cuando no pueden crear sus propias melodías pero bueno luego de este pequeño paréntesis hay que volver a lo que nos corresponde lo siguiente que debemos de hacer es en la función setup configurar todos los pines como una salida esto ya que los pines pueden funcionar tanto como entrar como una salida así que definimos su funcionamiento con la función pin mode tanto para el pin del red, led rojo, led verde, led azul y del buzzer si bien la estructura base de un programa de orden no sólo consta de dos funciones esto no nos impide que nosotros podamos definir nuestras propias funciones que es una buena práctica dividir el código en fragmentos que hagan una tarea en específico ya que al final darle mantenimiento se vuelve más sencillo además de ser más limpio el código así que en este ejemplo empezaremos a utilizar funciones propias como primera función defenderemos una que será la encargada de establecer el color dependiendo el voltaje que se le dé a led brillará en mayor o menor medida los pines que estamos utilizando en este ejemplo son los pines digitales ¿qué quiere decir esto? que ellos están diseñados para dar o ya sea 0 voltios o dar 5 voltios pero en nuestro caso ocupamos dar diferentes cantidades de voltajes para poder lograr una mayor cantidad de colores para ello utilizaremos una función llamada analog bright que nos permite controlar qué tanto brillará cada uno de los colores esta función lo que nos da es que ese mismo rango de 0 a 5 voltios puede dar voltajes intermedios esta función aparte de controlar la intensidad del brillo de un led sirve para controlar la velocidad de un motor, un servomotor por ejemplo así mismo se debe declarar que dependiendo el color que tenga cada led consume mayor o menor cantidad de energía para tener un color más uniforme se utiliza un factor que regule esa diferencia de consumo esos valores se pueden sacar ya sea a prueba y error o en internet se pueden encontrar ya unos valores promedio que se pueden utilizar como podemos ver en este caso el color rojo que es el que menor consumo tiene siempre el factor va a ser uno el verde y el azul varía el factor entre 0.9 a 0.95 como siguiente función crearemos una llamada tono esta función recibirá dos parámetros que sería la nota y la duración de dicha nota esta función será la encargada de encontrar la frecuencia correspondiente a la nota que le enviemos tanto el valor de la frecuencia como el del nombre de las notas ya son universales eso ya está establecido entonces uno puede buscar en internet y va a encontrar a la frecuencia que frecuencia le corresponde a la nota de do que frecuencia le corresponde a la nota de re a la de mi a la de fa así mismo como a la de sol a la de la a la de si en esta función lo que ocuparemos será declarar el nombre de cada nota dentro de un arreglo y así mismo otro arreglo que contengan las frecuencias de cada nota correspondientemente aclarando eso de que cada nota tiene que estar en la misma posición que a su frecuencia y Ahora bien, en un pequeño ciclo vamos a verificar la posición de la nota que andemos buscando. Cuando nosotros encontremos la nota que andemos buscando, esta será enviada a una nueva función que va a ser la encargada de reproducir los distintos tonos. Pero bien, ¿de dónde sale la función reproducir? Pues dicha función la crearemos ahora mismo que va a ser la encargada de reproducir el tono necesario. Esta función va a recibir el tono y la duración que va a sonar ese tono, o mejor dicho, la duración que tendrá ese tono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta función nos ocuparemos un ciclo for que va a ser el encargado de generar el tono. Comúnmente en los ciclos for se utilizan variables tipo enteras, pero en este caso ocupamos una variable tipo long. La variable tipo long nos permite almacenar números mayores que la variable tipo entero, aunque ambas guardan números enteros. La diferencia es la diferencia es la cantidad de dígitos que puede almacenar cada tipo. Dentro del ciclo for haremos lo mismo que hacíamos para encender a parón LED. activar y desactivar el pin. En esta cuestión activaremos el pin, pondremos una pausa de la duración del tono, esto es muy importante para que se escuche correctamente. Pues bien, ahora solo nos falta llenar la función loop, ya que si no ponemos nada en la función loop, el programa no hará nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, lo que haría la función loop sería un ciclo for por la cantidad de notas o la longitud de notas que contenga nuestra melodía. Lo primero que haríamos es verificar si es un silencio o espacio en este caso. Si es así, no reproduciremos nada. Solo haríamos una pausa en el programa de la nota, de esa nota, de la duración de esa nota. En caso contrario, que no sea un espacio, mandaremos a llamar la función que creamos antes, llamada tono. Para que ella nos busque la frecuencia del tono que corresponde o la nota que corresponde en la melodía. Para ello, llamamos la función tono, le mandamos la nota y le mandamos la duración de dicha nota. ¿Que cómo calculamos la duración de la nota? La duración de la nota va a ser la cantidad de compasos o beats por el tempo o velocidad de la melodía. Luego, como última acción que debería hacer nuestro programa es establecerlo y cambiar los colores de los LEDs. Para eso, llamamos el método establecer color y le mandamos números aleatorios desde 0 a 255. O sea, 0 son 0 voltios, 255 son 5 voltios. Le mandamos 3 números aleatorios para cada color rojo, azul y verde. Ahora que ya tenemos nuestro código completo, procedemos a verificar que compile para luego grabarlo y demostrar cómo funciona. Le damos al botón de verificar, como no hemos guardado, no va a decir qué número queremos guardar. Le damos a guardar y él nos lo va a compilar. Si todo está correcto, no va a decir como en este caso de que compiló. Ahora pasaremos a verlo en físico. Música A ver Con Arduino, además de hacer elementos decorativos y creativos, podemos hacer objetos funcionales Como por ejemplo, nuestra casa inteligente, en la que podemos incluir luzes automatizadas, sistemas de alarma, cerraduras electrónicas Con un sensor de movimiento, podemos hacer, en este caso, un LED automático utilizando Arduino Como se puede ver, el sensor al detectar un movimiento, activa el LED Esto puede utilizarse para encender tanto las luces de una habitación o activar una alarma de detección de intrusos Y por qué no hasta configurar que nos envíe una alerta a nuestro celular para cuando no estemos en casa Es aquí donde los invito a seguir investigando y por qué no construir su propia casa inteligente A un bajo costo, gracias a las facilidades que nos brinda Arduino Espero que este video introductorio a Arduino, los motiva a seguir investigando e innovando No hay por qué quedarnos solos con los ejemplos que se presentaron hoy, las posibilidades son casi infinitas Pero si los invito a realizar los ejemplos aquí vistos, también agradecerles por tomar su tiempo para observar este pequeño video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!